...habiertos en nuestra página de Facebook. Así es, pero momento de lo prometido, porque tenemos que dar una vueltita para saber qué está haciendo Silvina Luzardi, desde la Florida, desde Caracola. Hola Silvi. Qué linda que está, mirá que lindo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy la Florida está revolucionada. A ver, ¿por qué? Les cuento por qué, porque yo ya vengo y como todos saben que está este móvil 2.0, apenas se me acerco, vinieron varias chicas a decirme que se quieren postular como para ser la novia de Franco Basalela. Muy bien, muy bien. Pero qué actitud esas chicas. Bien Franco, antes Franco, situación sentimental. Soltero, soltero. Bueno, soltero, así que muy bien las chicas. A ver. Esto es casi como un concurso, así como Ricardo Ford, pero para Franco Basalela. Bueno, fabuloso. Quiero aclarar para que nadie se decepcione que yo no tengo esa billetera, ojo, o sea, no es lo mismo. No, esos millones no lo tengo y estoy muy lejos de esos millones todavía. Pero igualmente... Las chicas te quieren por vos. Bueno, mejor, mejor. Seguramente tiene mucho para ofrecer. Silvi, bueno, a ver, guíanos vos que estás ahí con ese grupete de muchachas. Vamos a ir presentándolas una por una. Dale. Vos sos la entrevistadora y la vueltita, por supuesto, también tiene que estar. Así que dale para adelante. Por favor. Bueno, acá tenemos a... Nara. Nara, ¿por qué querés ser la novia de Franco Basalela? Porque me encanta, me encanta todo lo que sabe, tecnología y bueno, paso para que me arregle la compre. Vuelta para Mara. Ahí está. Muy bien, Mara. Postulante número uno. A ver, antes, Silvi, dejame decirle y preguntarle a Franco Basalela porque hizo gestos, pero quiero que tire alguna palabra. Describí a Mara. Muy bien, aparte no es interesada para nada, no quiere que le arregle la computadora, pero bueno, no sos la única. Me han pedido bastantes servicios técnicos, así que bueno, está bien, la verdad que aprobado. Fabuloso, en un ratito va a regresar Mara para hacer la vueltita final. Ahora, ¿quién tenemos? La postulante número dos. Tenemos la postulante número dos que se llama... Antonella. Hola, Franco. Hola, Anto. Estás nervioso, me parece. ¿Cómo? Estás nervioso, me parece. No, no estoy nerviosa. Mirá cómo se mueve la casa. No, 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 no pasa nada, no hay problema. A ver. Escuchame, yo quiero ser tu novia porque quiero ser famosa como vos. Ah, sí. Es Lola. Bueno, eso tampoco es interesada, al final son todas interesadas, no hay ninguna de corazón. Ahí está la vuelta. Bueno, bien, bien. Fantástico. A ver, ahora, participante número tres. Son los celos, son los celos que me hacen que me bloquean la conexión, son celos de gente del canal. Que quiere estar en mi posición, gente detrás de cámara, gente del control, que quiere estar acá. Estamos buscando a la chica Basaldela, la chica Basaldela 2011. ¿Está la conexión o todavía no la tenemos? ¿Esperamos un ratito? No, vamos a esperar un cachito, si querés seguimos avanzando con lo que tenemos preparado. Dale, lo que tenemos preparado es al propio Franco Basaldela, haciendo referencia a alguno de los temas que adelantaba. No sé si podrá hablar, seguramente está entumecido sus músculos después de haber visto semejante cosa. Querido Franco, te escuchamos. Pero esta linda explicación no te salva de seguir viendo a las concursantes, porque son las consulantes, para ser la novia de Franco. A ver, la número tres que teníamos, Silvi, nos había quedado allí. Chicos, acá estamos con la participante número tres que se llama... Fiamma. Fiamma, y dice que lo ve siempre... En taura. Ah, bueno, ya nos llega data. Muy fraco. Vuelta para Fiamma. Vuelta. Muy bien. Muy bien, Fiamma. Postulante número cuatro, para la Basaldelas Girl. A ver. Mi nombre es Dayana. Mirá, admiro de vos tu manera de desenvolverte, Franco, es el éxito tan especial que tenés. La verdad que nos deja tontas. Muy bien, bien, bien. ¿Cómo es el nombre? Dayana, ¿no? Sí. Dayana, ¿edad Dayana? 22. Ah, ninguna me dijo la edad, fuiste la primera, quiero saber las edades anteriores. Estás interesado. No, es importante esto. Una vueltita y cerramos la postulante número cuatro. Ahí está. Muy bien, todas las chicas. Vamos a... Bueno, concurso sigue. Ah, ¿tenemos cinco? Ah, no, ya está en la parte. No, teníamos cuatro. Tenemos cuatro, bueno, el concurso sigue abierto, ¿cierto, Silvi? ¿Vos estás allí en Caracola? Seguramente. Yo ahora le tomo los datos a las chicas y después vamos a ver con Franco a ver qué pasa. Bien. Dale. La postulante número uno se llama Mara, queremos saber la edad y dale un mensajito breve a la cámara, Mara, acercate y decíle algo a Franco que te está mirando, por favor. La cámara, un mensajito breve. Eh... De edad, de edad. Está bien estímida, pobrecita. No sé. ¿Qué edad tenés, Mara? Veinte. Bien. Veinte añitos. Veinte, una nena. Una nena. Y la vueltita para el final de esta sexta. La vueltita, chicos. Ahí está, la vueltita de Nara. Muy bien, ahora pasamos con Antonella. Nos falta la edad de Antonella. Acá estoy. ¿Verdad? ¿Verdad? Veintiuno. Ah, otra nena también. Veintiuno. Sí. Franco. 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 Fue muy directa, muy bien. Bueno. Y nos quedó, Fiamma, nada más rapidito, hacemos la vueltita y la edad. ¿Por la edad? Diecinueve. Ah, la más chiquita de todas. Bueno, Fiamma. Dos, bebé. Es Berlusconi, es verdad. Tiene amigos poderos. Ahí está Berlusconi Basalela. Bueno, Silvi, por lo que tengo entendido, están ya saliendo camiones, ómnibus repletos de muchachos para ese sitio. Reservalas bien, porque son las chicas de Franco. De esas cuatro bellezas vamos a conseguir... Ah, pará, chicos, no. ¿Cómo que vayan chicos? No, no, no. No, no, por eso. Vienes con chicas. No, no, no. Ah, ah, aclará, Pablo, aclará, que oscurece, parece. Vense, tranquilos, que las voy a cuidar bien. Y ahora les tomo todos los datos bien franco, así elegimos, ¿eh? Dale, igual lo podemos seguir dejando abierto hasta mañana y pasado también al concurso y que se acerquen también otras chicas mañana. Por supuesto. ¿Te parece Silvi? Por supuesto. Bueno, Silvi, te mandamos un beso, cuídalas a las chicas, en un ratito regresamos. Chau, chicos, nos vemos en un rato. Aquí está Franco Basaldela, ¿cómo reponerse de semejante castigo, no, querido Franco? Es la ventaja de salir en televisión, ¿cómo son las mujeres, la verdad, no? Bueno, a ver, Demar, Antonella, Fiamma y Dayana, ¿tuviste ya algo para decir? ¿Alguna que te haya gustado más que la otra? Estoy en la tele, estoy nervioso, estoy concentrado. Pablo, vos me haces tomar una decisión muy complicada, muy difícil. La verdad es que son todas muy lindas. ¿Será que yo después le subo el videito a Facebook, querés? Y lo mirás tranquilo. Bueno, dale, subí la Facebook. Bueno, el suegro seguramente va a decidir también, en un ratito va a mandar Luisito su mensaje. Ahora nosotros, para salir de este brillante momento, nos vamos... ...desde acá, desde la florida, mostrándote el lugar más lindo que tiene Rosario. La verdad que se ve fantástico, es muy tentador la imagen que estás mostrando, Silvi. Chicos. Mirá, están saludando, desde aquí también saludo desde Plan 2.0. Pero es toda esta gente que lo está pasando maravilloso. A ver, acercate a las chicas otra vez, Silvi, que queremos refrescar el concurso. Están sentaditas, ya lo sé, están tomando algo. Arrimate un segundo. A ver, ahí está. Hola, Fran. Hola, Fran. Te saludan a vos nada más, Fran. Estás pensativo. Hola a todos. ¿Cómo te miran? A ver, Franquito, Mara, Antonella, Fiamo, Dayana. A ver, tirales algo para que ya vayan sabiendo cómo viene la votación. A ver, vamos a ver, ¿qué están tomando? No, 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 no. No, no, no. Ah, bien, son chicas sanas, por lo menos, bastante bien. ¿Querés venir acá con nosotras? Muy bien. Sí, ahora voy. Aguantá que pido permiso. Tidia. Bueno, fue una pregunta total. Franco nos deja, nos deja abierto el consultorio y se va a la Florida. Es la debilidad de Franco Basaldela. Bueno, Silvi, un beso grande, te dejamos ahí con las chicas. Está bastante concurrido el bar. Bueno, tenemos una jornada fabulosa, ¿no? Les digo que sí. Está espectacular y cada vez más gente que va llegando, chicos. Hay gente que se viene con la heladerita como para pasar todo el día. Hay gente que se cruza un ratito nomás. Bueno, la invitación está hecha para quienes se quieran acercar incluso mañana, que vas a estar allí apostada desde Caracolas para compartir imágenes 2.0.